Para nosotros lo más importante es el ser humano, Clínica Urgencias Médicas, su salud, nuestro compromiso. La Ciudad Señora fue sede del segundo campeonato nacional de Bicipolo. A la cancha del polideportivo Indulfo Lozano llegaron deportistas de varios departamentos. Además de Buga, de ser una de las sedes, también tuvo su participación con un equipo en competencia. Este escenario fue epicentro de un nuevo deporte que está ganando adeptos en varios departamentos. Así como la Ciudad Señora fue sede del segundo campeonato nacional de Bicipolo. El Bicipolo es un deporte de contacto. Cada equipo tiene tres jugadores. Los partidos son a cinco goles o a diez minutos. Si antes de los diez minutos haces los cinco goles, el partido se terminaría. O si en los diez minutos haces la cantidad de goles, una X cantidad de goles menor a los cinco, pues también se gana. Es una modalidad muy buena en el país. Hace seis años se ingresa al país. Nosotros, por petición del Bicipolo Colombia, ellos nos piden el favor de conseguirles una localidad, ya que les había sido difícil por el tema de que la gente de hockey cuida mucho sus pistas. Hicimos la solicitud al Inder. En el patinódromo de Bugá estuvieron presidentes deportistas de Antioquia, Bogotá, Cali y el equipo que representó a la Ciudad Señora. Es un deporte incluyente, como pueden ver, pueden practicarlo tanto chicos como chicas en los mismos equipos, desde tempranas edades, sobre la bicicleta. Y lo que tratamos es que las personas empiecen a fijarse en estos deportes que no son comunes, como el fútbol, el baloncesto, que son muy apoyados por los agentes gubernamentales. Y tratamos de que estos deportes emergentes, pues las personas puedan conocerlos y los puedan practicar. Además que el Bicipolo es un deporte muy, 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 muy chévere, muy acogedor. Yo creo que la mayoría somos biciusuarios, entonces una vez la bicicleta nos cambia la vida, damos con el Bicipolo, que es como una ramificación de los usos que se le puede dar a la bicicleta. Y a mí me gusta porque es un juego de empoderamiento y también es un deporte que me da habilidades a la hora de transitar en la ciudad. Más allá de una competencia, esta programación sirvió para dar a conocer una nueva modalidad que se está promocionando en el país. Es así como Buga se está integrando a la práctica de este deporte. Contamos con un equipo muy bueno que está debutando aquí en este segundo nacional de Bicipolo, que se llama Los Ciclópatas, que este nombre erradica que somos locos por la bici. Con la presencia de estos gomosos por las bicicletas y por la modalidad deportiva del Bicipolo, se cumplió en la cancha de hockey del Patino de Romín del Pueblo Sano la segunda competencia nacional. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga.